Los rumores en Suecia no cesan. ¿Está esperando hijos la princesa Sofía? Casi se pierde en el bullicio. Finalmente, todas las miradas se centraron en el rey Carlos Gustavo, que el mes pasado celebró su 50 aniversario en el trono. Su nuera, la princesa Sofía, apenas recibió atención. Pero después de las celebraciones, cuando los suecos volvieron a mirar tranquilamente las fotos, se llevaron una dulce sorpresa, al parecer, la princesa Sofía está en la embarazada de nuevo. ¿Será una niña? ¿Cuándo anunciará la princesa Sofía su gran felicidad? Su holgado abrigo rosa casi la tapaba. La mayoría de las veces, la princesa lo llevaba abrochado hasta arriba. Pero un momento de descuido lo reveló. Cuando se levantó tras el discurso del rey, su hijo mayor, Alejandro, la agarró del bolso y del brazo. En el calor del momento, al parecer se había olvidado de subir la cremallera de su abrigo. La curvatura de su vientre era claramente visible. Suecia cree que, en el caso de la esbelta princesa, esto solo puede significar que Sofía está llena de esperanza. Además de Alejandro, Gabriel y Julián, Sofía y su marido, Carl Philippe, ya tienen un bribón en casa. Tener una hija pequeña podría ser una realidad para ambos. Sofía y Carl Philippe aún no han anunciado nada oficialmente. Pero probablemente estén esperando a que termine el ajetreo del jubileo del trono para poder compartir su nueva felicidad con el mundo.